¡Hola chicos! Aquí Megakai y en el capítulo 5 de Amnesia. Hoy es un capítulo especial, el de hoy, ya que hoy me acompaña aquí en directo conmigo Kashir y un colega también de Córdoba que se llama Kano. Y nada, aquí a ver si nos la pasamos un poquito bien, mal, jugando a Amnesia, a ver, quizás, a ver. Dilo de la puerta y todo. Ah, bueno, sí, cierto. Que han venido aquí a jugar y demás, a verme jugar, pero claro, cuando han venido a jugar ha dicho casi... Tú no vas a jugar con la luz encendida como siempre, tú vas a jugar con la luz apagada. Y de hecho ha venido, ha abrió por la noche y ha cerrado la parciala, ha cerrado la puerta, lo ha cerrado absolutamente todo. No hay salida, o sea que vamos a jugar con las luces completamente apagadas. Como siempre digo, ponerse 720 con las luces apagadas y con batalla completa y todas esas mierdas. Que no apagáis, no es mi problema. Pues yo ya estoy diciendo cómo se juega este juego. Con casco haces posible. Y con casco haces posible. ¡Vámonos al almacén! Bien, vamos ya. ¡Tutum, tutum, 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 tutum! No, 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 no se me ha centrado, ya está, ya está. Se me queda ahí, se queda, cada vez que me de todo un sitio se queda descargando un rato. ¡Ah, saludo bien! ¡Hey, guys! What is going on? Bien. Almacén. Mmm... Vale, ahora se nota. Puedo suplarte al oído No Vale, notación nueva No, aquí no hay La J o la M La oscuridad de este almacén parece extraña y antinatural ¡Bichos! ¡Cosas! Vamos a ver ¡Perros! ¡Uy! Aquí tenemos un baúl Vamos a cogerlo A ver ¿Se abre y sale un bicho? No, no, no se puede abrir Vale Yo voy investigando si pone encima un poco las habitaciones y todo ¡Sangre y el suelo! ¡Ojo! Porque me dijeron No, 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 me voy por la sangre Me dijeron ¡Investiga un poco, Mega! Que siempre te dejas muchísimas cosas A ver, si apago se ve todo oscuro ¡Lol! Más o menos Hay una antorcha, no la derecha Las velas y antorcha pueden... Cordura Sí, el chasquero, sí Chess 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 Por favor, déjame ir No te preocupes a nadie Y te juro Solo quiero ir ¡Van a violar a una chica! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No hay alguien! Chess Chess No, no estoy cogiendo cosas para taparme Estoy... Chess Chess Se escucha algo No se moverá No Hola Bueno, más cosas ¡Venga! Ya sabemos cómo murió la chica Las escombros Las escombros Las escombros de un derrumbe bloquean el camino Hacia el almacén Busca cómo atravesarlo Ahora va a ver la onda y se lo dejó Un buen tío Tenemos que irnos de aquí Se escucha una chica, no sé si lo estáis escuchando vosotros ¿La tele? No, una chica Yo por lo menos escucho una chica de fondo Vamos a seguir por aquí Tú ya eres loca, ¿no? Venga Por cierto, somos el equipo KKK ¿No lo han dicho? ¿Es cierto? Sí Explica por qué, anda Mientras estoy yo aquí dando guarda Él es Omega Kai O sea Kai Yo soy Kashi O sea Kashi Y esa puerta está abierta Y esa puerta está abierta Y esa puerta está abierta Jajaja Bueno, y los toscanos, ¿no? Entonces somos todos los tres KKKK Sonaba mejor en mi cabello Ah, mira Sonaba mejor en mi cabello Mira, un jesquero Jesquero Y un... No Alexander, he preparado los explosivos que necesitas para... ¡Eh! ¡Explosivos! Respejar el desagüe de la lluvia A nosotros nos va a servir para quitar las compras del medio Debo hacer mucho hincapié en... ¿Hincapié en con H? Es que... Jajaja 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 Y continuo intercalado Por favor, con otra... Los líquidos no son explosivos por sí solos Deben meterse separados para evitar cualquier percance He dispuesto dos cubos grandes en la habitación de al lado para rencar ¿Vale? Agripa ¿Vale? Bueno, al lado de la habitación de al lado hay líquidos ¿Y al otro lo haría en la mesa o menos? Eh... No Un martillaco Un martillaco Me voy a llevar el martillo para clavarse en la cabecera Supuestamente la petición de al lado, la que está abierta Eh... Se supone que aquí hay cubas No? Aquí... Un martillaco Pues aquí voy a apagar esto un poco, tío Hostia, a ver... Mira, cuando pone... Las cosas que cuando la pone a oscuro... Se ve brillando Os aconsejo que cuando esté oscuro, como ya he dicho La pongáis 720, la vais de cerca Coño Vamos a ser escaso nunca Debo guardar, me han dicho mucha gente Guarda el... Hostia, tío Guarda... Guarda aceite Guarda aceite, omega Guarda aceite Mira, mira Eh... Un brazo, un brazo Taladro Taladro Ah, mira Piezas del taladro O... Piezas de un taladro roto Guay Fuck yeah Obligas que ahí no guarda aceite Caya, tío Secundario La bambula está oxidada Ah, está... Ah De aquí va De aquí es donde sale el líquido Vale Ahí tenemos uno Ah, ya hay otro No? Si Primario Primario Ah... Tanta osidad Vale Tanta osidad va Eh... ¿Y de esas puertas de donde salen los bichos? Cáete ellos No me jodas Joder Todas las puertas Joder ¿Algun artículo puede... Con mirada? Me fui un puto pueblo Cierre esa mierda A ver Inventario 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 ¿Qué coño era esto? Ahora... ¿Te puedes creer que me he olvidado como coño se abriga ahora? Exacto La cabeza empieza... Ah mira esto tiene pinta de caja con esto Con shift decía... Ah ¿Cómo? Con shift lo que ha dicho No puedes ensamblarte al ladrón tienes que encontrar todas las piezas primero Me falta una pieza tío Bueno no pasa nada Ahí ya está ¿Te falta una puerta abierta? ¿Te falta una pieza? Bueno... Vamos a volver hacia atrás A lo mejor me he dejado alguna puerta... Creo que me he dejado una puerta abierta Creo que me he dejado una puerta abierta Creo que me he dejado una puerta abierta ¿Puede ser? Es... ¡Ah amigo! La del principio claro sí A ver... Sigamos buscando Bueno vosotros podéis hablar de lo que queréis de miento Así que la gente no se aburre y eso No... Me hubiese llevando... La amarilla que tenía siempre cerrando las puertas No... Si... Tío me están dando un canguelanio por el cuerpo y yo Cualquier día voy a dejar que agrave que vosotros... Que jugáis vosotros los juegos y jugáis tío No, no... Yo creo... Yo creo que si jugáis vosotros no lo paso tan mal Hostia ya es que hay arrasado Sí... Mira por ahí Ey... Esa es... Eso es frío Están... ¡Ah! ¡Ah! Cuidado ¡Ah! ¡Ah! Me acuerdo de esta parte del vídeo de... WTF Es verdad Yo lo he visto ¡Ah! ¡Me ha visto! ¡Ah! ¡Mirate aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Pero mira como la abre! ¡Ah! ¡Que no! ¡Que te vaya la mierda ella! ¡Dios que bueno! ¡Ah! 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 ¡Mira como esta alucinando! ¡Algunos cortes y magulladuras! ¿Ya ves? ¡Ah mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero ya tengo todas las partes! ¡Sí! ¡Fa! ¡Fa! ¡Ah! ¡Me acabo de cular! ¡Un poquito la chola! ¡Cualquiera sabe! ¡Me cago en su puta madre! ¿Tú estás esperando y lo sabes? ¡Ey! ¡Joder! ¡Me está alucinando! ¡Me comienza a alucinar un poco el tío! ¡Me cago en sus muertos! ¡Ahí puede hacer la luz! ¡Cuando me has que abrir la luz se ha apagado! ¡Venga mega! ¡Si lo vas a flipar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maldia! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Vale! 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 ¡Calla! ¡Taladro con esto! ¡Liquid! ¡Vale! ¡Me cago en! ¡Calla! ¡No! ¡Tengo un recipiente de química! ¡Aaah! ¡Puedo hacer química! ¡Toma! ¡Pero es el secundario! ¡Genialoso! ¡Dime que no le da igual! ¡No! ¡Le voy a cañar una tera! ¡No sé! ¡Alfa puto! ¡Me está temblando el pie! ¡Soy yo! ¡No! ¡Soy yo! ¡¿Quién coño?! ¿Dónde estaba el primario? ¿Dónde estaba el puto primario? ¡Allí! ¡Allí! ¡Dónde vas a hablar en los sitios sin mentiros! ¡Ahora! ¡Eso! ¡No! ¡Cállate! ¿Este es el otro? ¿O de aquí lo ha abierto? ¡No! ¡Ese es el que no lo ha abierto! ¡Que te calles coño! ¡Este tiene el mismo color tío! ¡Hola! ¡Uy! ¡Esposivo de agripa! ¿Y por qué no ha buscado al bicho solo ancha? ¡Va a buscarlo Rita el bicho! ¡Va a buscarlo! ¿Sabes que Ana Rita la ha cantado? ¡Te va a buscarle a ti ahora! ¡No! 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 Yo me voy tío, no te pongas demasiado cerca de la explosiva cuando el explosivo estalle ¿Y cómo lo prendes? Eso te voy a decir No tengo macheros, ¡tengo piadras! Venga Tengo piadras, tío Ánimo ¿Casi? ¡HOLLA! ¡COÑO! ¡NO PUEDE SER! ¿Cómo ya? ¡HOLLA, tío! Perita Toma ya Apaga eso ya Que no, que la... 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 ¡Pásame esa mierda! Uy, hay muchos niños, no, uy, uy, uy Dicen que esta parte... ¡Que te calles ellos! Dicen esta parte Cago en la puta de oro, tío No, sí, yo vi un vídeo de esta parte No me acuerdo igual No, no, no El que puso Paula Ah, ese, ese No, Paula... Por qué no, así No sé ni una cosa Tío, un puto aflava para que una tía me diga ¡No lo hagas! ¡Déjate de mí! ¡Que con tus muertos ya ellos! El malo es Guajama Toma, toma, toma Toma, toma No, pero... No, pero... Los guiris jugaban... Sí, bueno, supongo que... Por aquí ha habido una escena... De a los guiris... ¡Cállese! Seguir al bicho No, al bicho... Ya no... No importa... Tío, le están dando tela a ella Hostia, se la han matado Ya la estamos en contra Pues ya sabes, por ahí está el cuerpo Y por ahí va a estar... Es feliz Te apaga la vela, te das cuenta Te apaga la vela, te das cuenta Que vela... ¿Esta? Ya lo hice, ya No tengo nada de aceite, tío Me cago... ¡Ya quiero! Ahora tú... Ahora tú... Te lo dije... Por cierto, te va... Trece minutos de vida Bueno, vamos pa'lante, tío Yo... Yo te aviso ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me has asustado tú! ¡Me has asustado tú! ¡Puta madre! ¡Aaah! ¡Puop! ¡Fuck! 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 Cierra, 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 cierra Pero no has mirado qué coño era eso? ¡Puta madre! No sabe, tío Han metido una boba ahí Lo que sea Deja la citanela a todo ¡Esto cae! ¡Es igual que Skyrim! Aquí ya saco todo Yo no vi un juego completo de 3 varillas disponibles Hay una varilla de la sala anterior Del estudio Que puede funcionar Por si el elevador se vuelve romper Ah bueno, en el elevador hay un ascenso afuera Que tenemos que arreglar Si, es verdad, es verdad. Por esto va toda esta mierda. A menos que sea absolutamente necesario utilizar siempre las varillas de repuesto... Vale, dos. Querida, tío. Vale, joder. ¡Fuck! ¡Cogí esa mierda! ¡Joder! Si, si, tú ponte muy de pie. Cuantos oscuros... ¿La puerta está cerrada? ¡Abre la puerta! No, no la abre él. No, la... Si sabe que estoy aquí, sí. Si es... Uy, pensaba que era tú. Pensaba que era él. Si es muy obvio... Si es muy obvio, la abre él. Recuerda que si hay luz... ¿Te ves? Sí, bueno. Y yo está mucho más oscuro ahora, eh. Yo caíte casi, coño. ¡Oye! ¡No! ¡Coyeno, mierda! ¡Oye! ¡Joder! ¡Joder! Aquí me he dejado... Sí que me he dejado cosas. Sí que me he dejado cosas. Porque yo he pasado aquí de largo, tío. Mira, ahí tenemos una... ¡Vale! ¡Paparo! ¡Corre! ¡Te huele, te huele! ¡Que te caes! ¡Te va a ver! ¡Corre! ¡Paparele! 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 Como de mapa penon school! ¡Caco, LAS MUERTAS! ¡Paparele! 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 ¿Paparele! Pero no había uno. No, si es que encendía la luz ¿Qué esco? Estabas locos y se lo había uno ¿Qué? 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 ¿Qué me estás contando, colega? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde estoy? ¡Venga! Ah, no, que tengo las dos varas, vale Este es el juego, ahora puedo volver para allá, que ya sabes que está el colega ¡La mala luz! ¡Que no! ¡Que voy a hacer un giro! ¡Olé! ¡Soy un ninja! ¡Soy un ninja! ¡Corre! 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 ¡Ahora ponte la oscuridad de algún lado! ¡Que soy un ninja! ¡Que me voy de aquí! ¡Vale, vale! ¡Mete! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Vas en un huevo, ellos! ¡Que no! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! No, 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 no No saben de darle la dosis, que tal vez lo que quieren ¿Qué creen? Quieren verte morir ¿Dios? ¿De dónde dio la puerta? ¿Esto qué es, otro flaco? ¡Ahora! No, mira, ¿tú qué? ¿Tú bolsa? No hay forma en usar un parasol en el desierto Como se hace, es impulsado para tu salvación Pero si se ve ridícula La forma va a durar mucho menos que morir Te aseguro La canción dulce y buena está sonando O sea que no creo que esto... Es un negro No lo sé Es un tío follándose a la tía Es un 69 Oh my god Bueno chavales hasta aquí el capítulo 5 de Amnesia Me voy a dar algo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego chavales Adiós Adiós